Esta es la historia de Maximus, comandante del imperio romano de las tropas del norte, general de las legiones del Fénix, reconocido y amado por sus tropas. Este había liderado el ejército durante las conquistas romanas y su batalla final se aproximaba. Las hordas bárbaras de Germania eran el último bastión que se interponían en completar el tablero del tec romano. Solo faltaba la respuesta del enemigo al reclamo del imperio para someterse a su sombra, la cual no demora en llegar. Opción A, el mensajero es Sleepy Hollow. Opción B, la respuesta es no. Bueno, ahí estaba el sucio enemigo arengando la cancha. Maximus, como ritual, toma un poco de tierra para prepararse para la batalla y le da la orden a uno de sus oficiales. A mi señal, desatad el infierno. O como diría Sinonimus, que se pudra todo. Finalmente, una gran batalla se desata sobre el frío invierno de los campos germánicos. Y si lo que ves te parece real, es porque lo es. Nada de CGI barato como nos ponen ahora. Acá ardía hasta Greenpeace. En fin, los romanos consiguen darle la baja a unas cuantas filas de enemigos. Luego avanzan sobre los sobrevivientes mientras Maximus ataca por la retaguardia. El general se bate a duelo constantemente con varios enemigos. La muerte acecha en cada rincón del campo de batalla, hasta que Maximus reclama su tan merecida victoria. En lo alto de ese lugar, el emperador Marcus Aurelius es testigo del logro de su más fiel servidor. No muy lejos de ahí, los herederos del César, Lucila y Comodus se dirigían a reunirse con su padre. Comodus le dice a su hermana que el César seguro lo ha convocado para entregarle el mando del imperio. Mirá, yo creía que jamás podía odiar tanto a alguien como a Lorenzo de día de entrenamiento, pero este repulsivo personaje de Comodus me hace replantear ese podio. ¡Qué chabón basura! ¡Ventajero y soberbio! Pero no sean ventajeros. Bueno, el asqueroso se va al encuentro de su padre en lo que quedaba de frente de batalla. El César estaba felicitando a su gran general por el triunfo conseguido. Entonces le pregunta cómo desea ser recompensado. Maximus estaba harto de las guerras y solo quería volver a su casa. Las tropas aclaman a Maximus una vez más como su líder. En ese preciso momento llega la cucaracha de Comodus, preguntando si se había perdido la batalla. Sí, llegaste 12 años tarde a la guerra, lacra inútil, el pibe se quiere hacer notar. Pero la presencia del general eclipsa por completo a este forro pinchado. Peor aún, la devoción de su padre por Maximus lo pone en alerta. Un gran festejo se lleva a cabo. Allí Comodus le presenta a Maximus algunos senadores romanos. Comodus no cree en la división de poderes y creyendo ser el próximo emperador, le pide fidelidad para gobernar sin el senado. Maximus le dice yo me quiero ir a mi casa a rascarme bien el higo hasta que se me pele. Marcus Aurelius se reencuentra con Lucila, su hija. Él hubiese deseado que ella fuese un hombre, para así cederle el imperio. Conocía bien el juicio de ella, pero él la había convocado para pedirle que acompañe a Comodus, ya que daría una noticia que lo dejaría re bajón. Y esto era que el César soñaba con una Roma más justa. Entonces le pide a Maximus ser el protector de aquel imperio una vez él muera, para así acabar con la corrupción. Maximus le responde que ni en pedo. A ver, ¿hablo chino mandarín o qué? Me quiero ir a mi casa. Pero Marcus Aurelius estaba convencido porque Maximus no tenía deseos de poder. El general le pregunta por Comodus. El César sabe que su pibe tenía el alma podrida, y le confiesa que él debería haber sido el hijo que nunca tuvo. Al salir, Maximus se encuentra con una vieja amiga. Parece que ellos habían tenido una historia mucho tiempo atrás, pero Maximus le guardaba algo de resentimiento. Vaya a saber uno por qué. Lucila le dice que no sea careta, que se relaje un toque. Como que ella le tiene ganas todavía. Pero Maximus la corta menos diez. Hablan de sus respectivos hijos, y todo bien. El general era un devoto de su familia. Finalmente llega el momento de la verdad. El César convoca al inútil de su hijo, y le dice que no será emperador, y que en su lugar será Maximus hasta que el Senado tenga autonomía. El pelotudo de Comodus se pone a marrañar. Que nunca lo quiso, que no confía en él, que no es digno. Su padre le dice que lo perdone, porque las fallas de su hijo son las fallas de él como padre. Che, Aurelius, como que no estarías ayudando a la relación, me parece. En fin, dale un abrazo al viejo. Y Comodus se pasa de rosca con el abrazo, y entonces comete parricidius. Un momento después, Maximus es notificado del deceso del César. El general sabe que su muerte fue premeditada. Comodus le exige lealtad al nuevo emperador, pero Maximus lo rechaza. E inmediatamente se dispone a reunir a sus soldados para evidenciar el crimen, aunque ya era tarde. Uno de sus oficiales lo traiciona, y le dice que el César ha ordenado su ejecución lejos de ahí. Maximus le pide al traidor que al menos proteja a su familia, y el muy sorete le dice que se reunirán con él pronto. Es así como el general es llevado a un bosque perdido para ser decapitado. Maximus pide una muerte honorable, y cuando le iban a hacer la fatality, sorprende al guardia, le arrebata la espada y comienza a dejar fiambres de la guardia del César. Su prioridad es llegar a casa para proteger a su familia. Los más de 2.000 kilómetros de viaje, el cansancio y la herida producida por uno de los guardias hacen que llegue totalmente exhausto. Lamentablemente los soldados llegan antes con el mensaje de muerte a Maximus y su linaje. Maximus encuentra a su familia asesinada brutalmente. Entonces no queda más que darle sepultura y se entrega al destino junto a sus tumbas. Unos mercaderes de esclavos lo encuentran y se lo llevan. En el camino, se despierta y se encuentra con este rostro. Yuva. No sé, como que me cuidaría el asterisco, Maximus. Pero no, Yuva es buena onda. Y lo ayuda a curarse la herida. Ahí le mete un poco de gusanos y otro poco de esta mierda que se pone en la boca. Luego, si no te agarra como mínimo gangrena, es porque tenés un ojete terrible. Finalmente llegan a Zuckerberg, una ciudad donde se podía vender cualquier cosa, como un ciudad del este, pero en Argelia. Allí, Proximus compra a Maximus y a Yuva para sus juegos en los coliseos que Roma habría sembrado por todo el territorio. Él les explica que ahora son gladiadores y que deben pelear. O si no, hay tabla. Proximus desea conocer las habilidades de la mercancía recién adquirida, pero el general no tiene intenciones de responder a nadie. Su alma estaba rota. Luego, Hagen, el más pulenta de los gladiadores, le dice que mañana deben pelear. O si no, hay tabla. Al día siguiente, Proximus les hace la arenga antes de salir a pelear. El mismo había sido gladiador en el pasado y habría conseguido su libertad peleando. Maximus realiza su ritual antes de una batalla más. Afuera los espera la muerte segura. Las puertas se abren y el general encadenado a Yuva muestra en ser un buen equipo. Muchos de ellos son carne de cañón, pero los mejores prevalecen. El Yuva le dice que le hace el aguante desde atrás mientras Maximus pelea y al final exterminan a sus contendientes. Victoria para el general una vez más. Mientras tanto, en Roma, la porquería inmunda de Commodus hace su entrada triunfal como si hubiese conquistado el mundo. La gente y el Senado lo repudia por completo, pero los políticos saben que deben tener paciencia. Excepto uno de ellos, con quien tenía una relación de intereses, Falco. Lucius corre a los brazos de su madre. En su primer día ante el Senado, Commodus y su arrogancia se hacen notar. Uno de los senadores, Graco, lo deja en evidencia de su inexperiencia. Commodus se lo quiere cepillar ahí mismo, pero la voz de su hermana calma las aguas. Commodus se queda a las puteadas. Para él, los políticos son una basura y cree que él y su hermana deberían gobernar sin ellos. Entonces el pelotudo este tiene la genial idea de distraer al pueblo con unos juegos. 150 días de peleas en el Coliseo. Los senadores sabían que el pueblo sería presa fácil de la barbarie y las peleas y les preocupa su futuro. Volvemos con el general, a quien apodaban ahora el Español. ¿Por qué? Porque a Maximus lo habían encontrado en Trujillo, España. Ahora era el ídolo reconocido por la audiencia. Su dueño le pide que no se limite a matar solamente, sino a dar un buen espectáculo también. ¿Querés entretenimiento? Yo te lo voy a dar. Y al salir, no tarda más de un minuto en cepillarse a todos los oponentes. Maximus estaba hinchado en los huevos de todo y mata por deporte. El público retumba su nombre una y otra vez. Proximus no sabe qué carajo le pasa a este pibe. Luego le comenta que el nuevo César ha organizado unos juegos y que tiene la intención de que sus gladiadores peleen en las arenas del Gran Coliseo. También le cuenta sobre su vida como gladiador y que Marcus Aurelius le había concedido el Rodius. Una espada de madera, símbolo de su libertad. Maximus, al saber la posibilidad de ver a su viejo amigo otra vez, promete a Proximus conseguirle al público que tanto quiere para su equipo. Proximus destino, Roma. Una vez allí, le recuerdan su promesa. Mientras tanto, Commodus envidia a su sobrino por el amor que su madre le tiene. Lucila ya lo ve como un psicópata de mierda a su hermano. Él le comenta sobre sus planes para disolver el Senado. Commodus le pide a su hermana pasar la noche juntos. Enfermo mental, qué tipo desagradable que lograste hacer, querido Phoenix. Lucila se reúne a escondidas con los senadores Graco y Gallo, con el fin de aunar fuerzas para evitar que Commodus se convierta en un dictador. Ella les cuenta que el César había vendido las reservas del alimento del pueblo para afrontar los gatos de los juegos y que pronto el Senado sería historia. La solución, según ella, era asesinar a la basura irritante de su hermano. Es una familia un tanto complicada, diría yo. Pero bueno, ¿quién no la tiene, no? Graco sugiere esperar a que el César gane enemigos y entonces tener más fuerzas. Pero pará, acá hay que suscribirse, activar las notificaciones y compartirla. Ah, y el like. Los gladiadores se dirigen a su primera contienda. En el camino, un grupo de mujeres pretenden la carne del español. Un claro abuso de aquella época que queda impune. Allí, a Proximus, un Thundercat lo notifica de que sus gladiadores se enfrentarían a una de las peores pesadillas de las arenas y que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. El joven Lucius, hijo de Lucila, visita a los gladiadores y habla con el general. El pibe era fanático de su trayectoria. Antes de irse, Maximus descubre que el pibito era hijo de su antiguo filito. Existe la teoría de que el pibe podría tratarse del mismísimo hijo del gran general, pero ya lo veremos. Una vez más se prepara para salir, pero esta vez debería mantener especial cuidado con su identidad. El team Maximus sale por fin. Maximus habla con su equipo para armar una estrategia militar con la que fueran a enfrentarse. El papá de Leono presenta entonces al escorpión africano. Armados hasta la happy, con lanza, flecha, gomera, gas pimienta, etcétera, etcétera. Y acá quiero detenerme un momento en el tono fálico implantado como parte del campo de batalla, representando la excesiva virilidad de un César que solo enfatiza de lo que carece. Huevo, para enfrentar su pasado, presente y pronto futuro. Ave César las pelotas, pelotudo, las vas a pagar con todo el odio que te mereces, rata sucia. Bueno, claramente el team Maximus estaba en desventaja y algunos de ellos perecen. El resto logra reagruparse y retrasan lo que parece inevitable. El parásito de Comodus disfruta del brutal espectáculo, mientras el general ordena sus tropas. Gracias a ello, se deshacen del primer carro. Hagen es herido y está por ser alimento para los leones. Pero por suerte, Maximus lo salva. Otro carro pierde el control y es boleta. El escorpión africano que parecía inflanqueable es ahora doblegado por las estrategias de un general inclemente. Maximus consigue un caballo y ahora, quien era presa, se convierte en cazador. Su lanza vuelve a hacer justicia y lleva a su adversario a un final mortal. Son los dos carros quedan por eliminar, donde el general utiliza el filo de su espada para separar las cabezas de sus enemigos, mientras que su equipo se encarga de terminar con las sobras. Proximus está extasiado con el resultado. El público no podría estar más excitado. El malcriado de Comodus se hace el copado y quiere conocer al español. La guardia del César desarma a los gladiadores y Maximus se prepara para hacer el karma de su enemigo. La cagada es que el pelotuito de Lucius se interpone entre él y el gonorrea de Comodus. El César le pide que se presente por su verdadero nombre. A Maximus no le queda otra que descubrir su rostro. Comodus pierde tres o cuatro floras intestinales al verlo. El muy cagón está a punto de dar la orden para que lo maten. Pero el público grita que Maximus viva. El César decide no decepcionar a su pueblo. Al día siguiente habla con su hermana para confesarle que no podía permitir que el deseo de su padre se haga realidad. ¡Qué sacate un psicólogo y hacete tratar en Fermus! La porquería esta intenta descubrir qué sentimiento se esconde su hermana por Maximus, pero ella se muestra inerte a él, aunque luego decide ir a verlo. Maximus cree que ella está con su hermano. Ella lo niega y le dice que es prisionera del César e intenta convencerlo para aliarse a ella y al Senado y así poder matar a Comodus. Pero él todavía no está preparado para confiar. Ese mismo día, el sádico de Comodus decide castigar a los guardias que le habían contado que Maximus había sido ejecutado. El tiempo pasa y los juegos continúan. Maximus debería retar a un nuevo oponente, Tigris de Galia. Sabía que a este personaje lo iba a interpretar Luferrinio, pero el garca este le chupó tanto la media a la producción que lo eligieron a él. Merecés perecer en la misma fosa que Comodus por arrebatarnos al único Hulk de verdad. ¡Noooo! 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 El César le tenía preparada una sorpresa a su amigo. Comienza la pelea y liberan unos cuantos tigres que delimitarán el campo de batalla. Tigris es un... Bueno, Tigris es un oponente duro. No hay manera de doblegar su temple. Maximus cae varias veces y otras tantas queda al filo de los Tigris hasta que uno de ellos logra alcanzarlo. El general por suerte consigue blandir su espada en el enorme felino, pero queda inmovilizado bajo su peso y Tigris se le va al humo. Espada va, espada viene. Maximus revierte la pelea y vence a Tigris. El público reclama lo que tanto vino a ver. Muerte. Y más muerte. Más el general espera la orden del César para así poder desobedecerla. La gente acepta la decisión de Maximus, el misericordioso. Nuevamente el César baja. Esta vez para preguntarle por qué carajo no se muere de una vez. Él le responde que solo lo hará cuando se lleve a la lacra inmunda. Comodus intenta hacerlo calentar evocando a la muerte dolorosa de su mujer y su hijo. Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro hijo de mil puta. El pueblo alababa una y otra vez el nombre del general. Entre ellos logra reunirse con su antiguo sirviente, que le dice que sus soldados están cerca, que darían la vida por su general. También aprovecha dejarle los recuerdos de su familia. En fin, el caprichito de Comodus gimotea porque el pueblo ama a Maximus. El pelotudo este y el sorete del senador Falco saben que en el Senado se están tramando algo y deciden esperar para contraatacar. El sirviente de Maximus logra decirle a Lucila que el general acepta aliarse con ella y los disidentes del senado. Entonces se reúnen y acuerdan que el senador consiga liberar a Maximus por la noche y de esa manera reunir a las tropas fieles del general para realizar un golpe de estado al César. A él lo único que le interesa es partir a la mitad a Comodus. Los espías del César están apostados muy cerca de la casa de Proximus y estudian todos sus movimientos. Este le dice a Maximus que se están jugando a las pelotas, pero el general convence a Proximus contándole que aquel César que le había dado la libertad había muerto a manos del hijo de Remil puta de Comodus. Todo se complica. Comodus huele la traición y juega con la relación incestuosa que pretende tener con su hermana. ¡Qué chabón sádico! ¡Tas mal, pibe, eh! Lucila decide no perder más el tiempo y va a liberar a Maximus, ya que el senador Graco había sido arrestado ese mismo día. En el aire se respiran feromonas y ella le confiesa su amor. Pero todo se termina de ir al carajo cuando el sobrino del César le cuenta que su ídolo es Maximus y que va a salvar a Roma. Y el chabón se pone de la gorra y le dice que le cueste quién carajo le dijo que salvaría a Roma. A ver, yo creo que es tomarnos un poco de pelotudo para pensar que la madre le fue ventilando al pendejo este todo el plan. Pero we, Ridley, es tu película, allá vos. Inmediatamente después, Comodus le deja entender a su hermana que si no le confiesa todo su plan, entonces haría carne picada al pequeño Lucius. Las tropas del César son enviadas a impedir el escape del general. Ellos le exigen a Proximus abrir las puertas del lugar, pero él en cambio libera a sus gladiadores para que puedan escapar. Los gladiadores cubrirían sus espaldas para que pueda escurrirse en unos pasajes subterráneos. Proximus paga con su vida la desobediencia. Maximus logra salir y ve a su sirviente. Pero era toda una trampa. Comodus se regocija con el resultado y le advierte a Lucila que cualquier incomodidad que le provoque al César será pagada con la vida de su hijo. Por último, le exige que lo ame y que le dé un heredero. Solo restaba apagar la llama del ídolo del pueblo. Maximus debería morir por las manos del César en una supuesta competencia justa. Comodus se acerca al general para desafiarlo y el reverendísimo pedazo de mierda le clava una daga para que Maximus llegue moribundo a la arena. ¿Te podés creer qué hijo de puta que es este tipo? ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Una vez más el general cumple su ritual. El sorete del oficial le tira la espada. Y ahora sí, es el momento de la verdad. A Maximus se le termina el tiempo antes de morir desangrado. Aún así, casi llega a estocar a esta basura. Maximus ya no tiene fuerzas, pero un último aliento le permite desarmar a su enemigo. Y entonces el general está por subirse al andén con destino al otro mundo. El cagón de Comodus le pide una espada a su oficial, pero este se la niega. ¡Hacete hombrecito de una vez! Maximus parece ya entregado. La rata sucia saca su daga para terminar con él, pero el general le pasa al menú del día. Sándwich de codo y revuelto de nudillos. Plato principal, brochet a la César. ¡Ah! Nunca disfruté tanto de un plato como este. Maximus embarca camino a su familia. Pero antes le pide a aquel oficial que una vez lo traicionó que libere a sus amigos y que el senador Graco vuelva a su puesto. Lucila se acerca y él le dice que su hijo está a salvo. Ella le responde que ya se puede ir, que está todo cocinado. Sí, tranca, no te vayas a arnear vos, flaca. Luego proclama al general como un héroe y que debe ser honrado. Yuba entierra los recuerdos del gran gladiador en las arenas del coliseo, mientras los restos de Comodus sirven como alimento de los cerdos, que luego será alimento del perro de la mosca, para que luego sus heces sirvan como composta en la gestación de los urokais. Esta fue la historia de Maximus, y alguien decidió que su saga debería continuar en Gladiador 2. Yo qué sé, mucha ficha no le pongo, pero bueno, vamos a ver qué hace el señor Scott. Si te gustó, no dejes de darle un me gusta, compartirla, suscribirte y activar las notificaciones. ¡Hasta la proximus!